El Sporting de Ceuta tiene todo preparado para comenzar la pretemporada de cara a llegar lo mejor posible al inicio de la competición en la Liga Nacional de Juveniles. Desde el club ya trabajan en la confección de una plantilla de garantías que dirigirá esta temporada Fua Darrus con Tayo de segundo entrenador. Tras dirigir al club caballero de los despachos la pasada temporada, Fua Darrus volverá al césped de la mano del veterano Tayo para formar un cuerpo técnico de garantías de cara a esta exigente competición. El pasado curso el Sporting consiguió una meritoria salvación con un plantel casi al 100% ceutí, lo que le da más mérito a la permanencia. El Sporting de Ceuta tiene la intención de comenzar con los entrenamientos la próxima semana. Fua Darrus quiere empezar con la captación de jugadores y la preparación física lo antes posible, ya que en agosto habrá varios descansos debido a las fiestas patronales y a la Pascua del Sacrificio. El grupo decimos séptimo de la Liga Nacional de Juveniles será muy competitivo como casi todas las temporadas. Repiten del curso pasado el Sporting de Ceuta, los filiales del Córdoba, Sevilla y Betis, el Jerez Deportivo Fútbol Club, el Don Bosco, el Coria Club de Fútbol, el Algeciras y el San Juan. Han descendido de división de honor al Atlético Sanluqueño, Nervión y Sevilla Este. Y han ascendido de categoría andaluza a Liga Nacional, el San Fernando, el Recreativo y el Castilleja Club de Fútbol.